Gracias, señora presidenta. Señora alta representante, señorías. Más de 200 millones de personas son perseguidas por su fe religiosa, cristianos en todo el mundo. El año pasado, el año 2016, fue un año nefasto donde murieron 90.000 cristianos. Es evidente que con la autoprogramación del califato y del Estado Islámico, este hecho lamentable se ha hecho mucho más visible. Y las imágenes de 21 cristianos coptos en las playas de Libia en el año 2015 dieron la vuelta al mundo. En diciembre del 2016 hubo otro atentado en el Cairo, donde murieron 25 personas y más de 40 y tantas fueron heridas. La alta representante nos ha recordado los atentados del Domingo de Ramos. Y es cierto que hay una disminución dramática de la presencia de cristianos en la región. En el año 2003, en Irak, había un millón de cristianos, hoy hay solamente 300.000. Y en el conjunto de Oriente Medio, se ha recordado por alguna de las personas que han intervenido, y me ha precedido en el uso de la palabra, la población en Oriente Medio de cristianos era del 9%, hoy es menos del 2,9%. Por lo tanto, ante este cuadro, señora presidenta, tenemos que reaccionar y tenemos que, desde luego, mantener, como ha dicho la alta representante, este tema en lo más alto de la agenda. Y, desde luego, tenemos que movilizar todos los recursos, que son muchos, como nos ha expuesto la alta representante, para tratar de garantizar el derecho de las minorías étnicas y ricas. Termino, señora presidenta, diciendo que hay que apoyar también proyectos como el del obispo de Kirchhoff, que ha creado una universidad con todas las confesiones religiosas donde están todos los refugiados de Mosul. Gracias, señora presidenta. Sra. Presidente, Sra. Autocomissaria, la existencia de comunidades cristianas en el Médio Oriente remonta al propio momento de origen del cristianismo. Aliás, fue en muchas de estas comunidades que se operó a primera aproximación que es todos los himnosos religiosos que se operaron.